Mira de perfil con arrogancia, que cuando mira la cámara Enamora Danita Tú has sido la música inspiradora para el Jonathan A él lo hicieron escoger varias canciones Y él dijo, no, yo quiero la de Gerardo Morán Para dedicársela a mi amor Lejos de ti Yo lo escuché, mira, de rabo a rabo, de oficina a oficina Yo escuché que el man decía eso No, la verdad lo apoyo con mucho cariño Porque es de mi equipo y obviamente tenemos que ganar Así que, hacemos un buen junto y eso es lo importante Vamos a ganarlo, ¿sabes lo más lindo? Que él dijo, no, yo necesito aprenderme la canción Porque se la voy a cantar en vivo Oye, eso de ahí, discúlpame, no cualquier hombre lo haría Ya ves, tengo el privilegio ¿Te gusta eso? Ah, no te emociona Es algo hermoso, es algo hermoso Y se ha puesto guapísimo, ¿quieres verlo? Siempre está guapo Ah, disculpa Disculpe, está bien Bueno, que venga por favor el dulce de leche Jonathan Gerardo Es que me emociona aquí con esta pareja La verdad es que uno se vuelve más enamorado así de las cosas de la vida Ok, voy a presentártelo Listo, perfecto Señoras y señores Es un placer para mí para presentarles al dulce de leche Gerardo Morán, estoy seguro que se va a sentir orgulloso De que esta canción se ha interpretado aquí Por favor, cuando quiera Bueno Antes, 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 antes de que se presente Hay que decirte cosas que son importantes Comandar un barco en una ciudad Que se sea tu loco de cero por la Navidad Porque el smartphone de tus sueños Que lo va a Movistar Con tus nuevos planes, ¿está? Bien, con el teléfono incluido Movistar Sabes Ya sabes Muy bien, me veo para atrás Te he dicho Venga, si no estoy diciendo Eso no te lo va a hacer Vamos a estar Ay, lo que es Un tema que es y con dinero para poder renovar ¿Qué vas a ver acá? No llego en la ciudad ¿Qué vas a ver en la trilla? Tengo 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 No he decidido que como tú no te crees Y ahora es el fin de mí En este momento me he decidido que como tú no te crees Como te digo que no sé no es a mí Si cada noche me muero no te recordas Lo que me ha dicho, es un fin de mí Él es el fin de mí Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho Lo que le dé en mí Es un fin de mí Sería que tu te crees Y ahora es el fin de mí Es un fin de mí Tengo de ti, no voy a morir Caigo a verle, vivir sin ti ¡No, Dios mío! ¡Oh, Maestro! Maestro, no, 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 no Quien le tiene que dar el primer abrazo es ella El abrazo, un abrazo Muchas gracias a mis compañeros también que ayudaron a Oana No, no, siéntate otra vez, acabas de tomar la copa Muchas gracias a ellos que me han acompañado acá Y a los chicos también que eso también hace lo mejor para dejar con los tiros Oye, ¿le podemos cantar a cappella un pedacito por favor de la canción? ¿Cómo es? Canta muy bien, te lo dije la otra vez, vamos Así como te enseñé Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, qué lindo, mira, así Solito, solo Ronald, 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 Ronald ¿Dónde anda? Ronald, pero que ella le conteste con una cancioncita que sea chiquita A ver Algo, una cortita, algo Aunque sea rumano, hermana, lo que quieras cantar, no Aunque sea los pollitos No, para no, yo no tengo voz para cantar Pero lo puedes demostrar de otra manera Con un baile quizás A ver, a ver, le puedo bailar algún día si la producción me lo permite Oye, porque... No, Ranky Tank No, Ranky Tank no, una música de mi país, danza árabe, parecía danza árabe Muy bien, me gusta eso ¿Eh? Eh, por supuesto, a mí me encantaría también Ok, primero que nada, fuerte aplauso para Dulce de Leche Muchas gracias, muchas gracias Buenísimo, oye, lo primero que te voy a decir, es muy pocas veces uno escucha en una voz fuera del artista Que puedan hacer una muy buena, un muy buen cover Así que lo hiciste fenomenal Me imagino que nos está viendo Gerardo Morán Le mandamos un abrazo como siempre, amigo nuestro Y debe decir que lindo, como le entonó Te va a llamar, te va a decir que haga, no sé, algún video o algo Porque estuvo muy bueno Así que, le mando un beso a Gerardo Morán Para mí es un placer cantar unas canciones que canta él Y es muy querido acá en Ecuador El más querido Y le mando un beso muy grande Y gracias por prestarme su canción al ratito Oye, podemos hacer el placito ese que hiciste, me gustó Chicos, ahora sí Sáquenle la pica a las mujeres Solo chicos No, pero si bailamos con él Si vas a bailar con él Chicos, hombre, vengan acá también Los vamos a invitar para que vayan que somos buena gente A ver, ¿cómo es el placito? Para el costado, ahí No, ya Bueno, ahora acá Vivo sin ti Leponde aquí Voy a morir ¡Sal de aquí! ¿Cómo viene? Ya está aprendiendo a bailar, Tito Tito, a pedido de Gabriel Acasmiño va a hacer el paso solo Vamos ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasó? ¡No, calma, Tito! ¡Eso es Tito! Más ritmo tiene el control remoto de mi Playstation que este hombre. Bien, Tito, bien. ¡Gracias! ¡Listo! Chicos, les recuerdo, ustedes son el jurado importante para que ellos puedan ganar estos dos puntos. El primer hashtag va hacia Marla y dice Estoy con Marla, hashtag Estoy con Marla. El hashtag de este momento es Hashtag Estoy con Jonathan, no es Dulce de Leche. Estoy con Jonathan, así que... Estoy con Dulce de Leche, con Jonathan. Estoy con Jonathan, hashtag Estoy con Jonathan. Ahí la gente me puede dejar su mensaje y ayudarme, por favor, que los tigres lo necesitan. Como siempre digo, yo dejo siempre todo por los tigres y hoy lo demostré también. Y también esta canción fue pensada porque yo sé que a la gente le gusta mucho este tipo de canciones y estuve también haciendo una encuesta por internet y hice una encuesta y le gustó mucho la canción, a mí me gustó la propuesta, así que esto va dedicado a toda la gente que está en su casa. Te cuento un dato ahí adicional para que lo sepas. Gerardo Morán grabó este tema justamente en Argentina. Lo hizo con músicos de allá. No sabía eso, no sabía eso. No, bueno, ahí para que lo sepa. Se fue hasta Buenos Aires, dijo no, por la calle de Andarte Dulce de Leche y nada, lo cantó ya. ¿Quién iba a decir que hoy en día esté cantando un tema que él creó, no? Está bien. Acá en Ecuador. Está bien. Falcan dos shows más. Con el hashtag, que ya mismo te lo decimos, se viene David Bifal, señores y señores, se viene Shakira. A ver, ya pasó su turno. Estoy con Marla, castigame. Estoy con Marla. A ver, a ver, si quiere ganar votos, no como lo quiso a ver con Maluma, pese el baile, otra vez. A ver, y usted le va a seguir el baile. Ahora, baila, ya, baila, baila. Dale. Oh, Ana, ¿dónde estás? Encima. Vamos, ya te aprendiste el pasito, ¿no? El cual. El pasito del castigame. No, no, no. Ahora sí, un poquito. Ahora un poquito. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a seguir la vez. Bueno, dale, que me lo enseñe, a ver, a ver. Mira. Vamos así y te lo golpeo. ¿Ok? Ahora, vamos a retirarla, a Marla. Vamos a ver, ¿cómo pega acá la situación? Disculpe, pero a pedido de las redes sociales tengo exactamente mil comentarios, mentira, mentira, unos 100, en una foto, para que ustedes, por favor, se vayan bailando románticamente. No sé, el público que es que quiere. La gente quiere castiga. Ay, quiere castiga, pero antes de eso, escucha, por favor, foto para la Instagram. Hay otro romance que hay aquí, Ronald. ¿Hay un romance acá? Sí, el que se fueron a comer y ya deben estar atorados de tanto comer. Ándala, o sea, míralo, por favor. El caballero español. Mayra Jaime recibe una romántica sorpresa de parte del caballero español. ¿Será que este galán conquistó el corazón de Mayra? Ok, lindo, me gustó, pero ahora, eso va a pasar en un momentito más. Mientras tanto, póngale el castigame, porque, Oana, le pide que le castiguen. No cuelgues con la hombre que veniese haciendo la romántica. Elqpps quiere de algo romántico, por Dios. charán que en el ánimo, quiere decadgarme. Castigame, me lustеры, me rozumo Ya me limpo, perdóname, me chivo, me chivo, me chivo, que castigame, castigame. Eso así se hace, Jonathan. Bien, bien. es una niña no, así así ahí, 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 eso esa, esa, esa cómo bailan esas, esas partes pero déjame bailar pero déjame juntarlas pues dale, dale, cómo hace mire el micrófono está molestando ahí, perdón él la mira, ella como que no sé mira eso eso no es lindo, es verdad que es una linda pareja, me encanta ahí es cuando yo digo que no necesitan hablar, mira solo los ojos esa mano, vea sí, ñaña, sí, esa sí él es que cositas al oído, sí, la mano aquí, en la nuca, aquí, eso sí mano en la nuca es matador ahí, ñañita, ahí, eso ahora, ahora dile algo al oído, así como que no quiere la cosa él le dice el qué le quiere decir qué le quiere decir qué le quiere decir en esta situación, contá bueno, cuando yo bailé con mi esposo, por primera vez me dijo que rico hueles que rico hueles, es verdad, es verdad tiene una loma muy muy rico y es ahí donde el productor me dice que no hable, pero no puedo dejar de hablar no sé qué decir, qué voy a decir huele rico huele rico, ya lo saben huele a dulce de leche jajajaja ya le dije, muchísimas gracias por por cederme esta parte y acompañarme en esta música que para mi es muy importante estar acá y compartir también con todos ahí en la casa que están mirando muchísimas gracias Abana, como siempre en verdad la que te tiene que agradecer soy yo porque para mi es un placer y un honor compartir como un gran artista como tú a ver, a ver, a ver, a ver es verdad, Jonathan es un gran artista aún falta mucho por descubrir y para mi es un honor que yo haya estado en tu en tu coreografía, en tu canto, en lo que sea desde que he llegado la gente pregunta, ¿qué quiere descubrir de él? ¿eh? ahora sí, ahora sí, escucho un poquito mejor Tito hizo esa pregunta ¿cómo? ¿Tito? no, 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 que Tito no habla esa pregunta no te la creo Tito no habla, solo se habla a todos ¿qué quieres descubrir? ¿qué quiero descubrir de él? no sé él se va a dejar poco a poco descubrir él se va a dejar, escucho tú te vas a dejar descubrir pero por supuesto un gran compañero, un gran caballero, así que sí, ¿por qué no? esto, eco, él tiene los ojos azules, verdes y tú tienes los ojos casi que color del agua, transparentes mírense un ratito solamente así un ratito nada más, de frente, mirá transparente ya que fluya la situación no les vamos a volver a preguntar absolutamente nada ni a pedirles que bailen hasta en unos 10 minutos así que tienen todo ese tiempo para sentirse libres exacto gracias ok vengan por favor ven ladies and gentlemen hasta la 20 directamente desde España o sea no es español pero vive allá el 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 el